En algún momento se ha dicho que Rebeca Monzón forma parte del grupo conocido como las blogueras rebeldes. Pero esta cubana de La Habana, orgullosa de serlo y de aún vivir en la isla, dice que de rebelde, nada. Ella lo único que busca es poder expresarse libremente, sin censura. Algo que se merece cada ser humano. Televisión Martí conversó con ella. Le dicen cariñosamente la veterana, pero Rebeca Monzón posee un espíritu joven, algo que le ha servido a la hora de emprender su aventura tecnológica y de libre expresión. Pero no siempre fue así. Monzón incluso llegó a ser diplomática cubana en el extranjero hasta el año 1986, cuando decidió cambiar el rumbo de su vida. Me harté de todo y renuncié al trabajo. Cosa que nadie hacía. Porque renunciar era como decir, soy disidente. Incluso la jefa mía me dijo, ay Rebeca no renuncie. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque los revolucionarios no renuncian. Y digo, ¿y qué hacen? No, se trasladan. Le digo, no. El próximo traslado es para la azotea de mi casa. Hace cuatro años, un encuentro casual con otra bloguera cubana, Joani Sánchez, llevó a Monzón a descubrir un mundo nuevo, el mundo de la Internet. Aprendió cómo hacer y mantener un blog, en su caso, titulado Por el ojo de la aguja. Ahí, Monzón escribe de la cotidianidad que le rodea y mantiene contacto con amigos y familiares. Además, también tuitea. Y eso me abrió otros horizontes y me dio como un escape a todo aquello que yo sentía, poderlo plasmar y que el mundo se enterara de lo que yo pensaba y sentía y poder divulgar las cosas buenas y malas de mi país. Y para mí ha sido como un baño de luz el ser tuitero y ser blogger. Además de tener su blog, Monzón también ha ganado el concurso Tweets de Libertad en dos ocasiones, logros que la pusieron en la mira de la seguridad del Estado, la cual intentó impedirle que asistiera a un evento de estado de SATS en diciembre del año pasado. Le dije, no, están equivocados. Ninguno de ustedes me puede prohibir a mí que yo visite a quien yo quiera. Yo soy libre de tener los amigos que yo quiera y visitar donde yo quiera. No, pero nosotros queremos impedir que vayan a estado de SATS porque nosotros vamos a ripostarlo con toda la fuerza y el poder que tenemos. Le digo, bueno, ustedes hagan su tarea que yo hago la mía. Monzón se encuentra de visita en los Estados Unidos en un viaje de alrededor de dos meses de duración y dice que sí. Piensa regresar a Cuba.